Tú vives a mi lado Y estás lejos de mí Hay algo equivocado Que nos hace sufrir Vivimos siempre juntos Con nuestros desamores Vivimos lamentando Nuestras penas Y dolores Tú vives a mi lado Y estás lejos de mí Tu amor le das a otro Que solo te hace sufrir Y tú eres la culpable De nuestro vivir infeliz En cambio yo como loco Ya no quiero más vivir Comprendiendo poco a poco Que tu amor ya no es para mí Vos vives a mi lado No es para mí No es para mí No es para mí No es para mí Lo quito Tu amor le das a otro Que solo te hace sufrir Y tú eres la culpable de nuestro vivir infeliz En cambio yo como loco ya no quiero más vivir Comprendiendo poco a poco que tu amor ya no es para mí Comprendiendo poco a poco que tu amor ya no es para mí Hoy mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven mi amor que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de paseo Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Ven, ven que mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos Con Frenesí, tesoro mío, vive que sí Con las palmeras, ven y ven Con las palmeras, y puede morir Con las palmeras, ven y ven Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí, mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.